A mí me gustaría creer al presidente Sánchez y me gustaría creerle porque primero es mi presidente, aun cuando haya conseguido el poder de una forma que no es la que a mí más me hubiese gustado. A mí me hubiese gustado que el señor Sánchez hubiese sido elegido por el pueblo español y ha sido elegido con 85 diputados y con la quiescencia y el mando de los independentistas, por una parte independentistas catalanes y por otra parte independentistas vascos. Eso no legitima a nuestro presidente. Pero que ahora se esté buscando la aprobación de los presupuestos generales del Estado para toda España y que esos presupuestos generales del Estado para toda España sean aprobados por independentistas y por vascos no es admisible bajo ningún concepto ni moral ni ético ni de sentido común. Tanto sentido común que es el que falta a todos los políticos de este país. Para nosotros el caso catalán es importante para que España camine. España está parada totalmente por la cuestión catalana. Va llegando el momento de que se adopten dos soluciones. Tiene que ser blanco o negro. O se cumple la ley con todas las consecuencias para que el 50% de la ciudadanía catalana pueda que sus derechos se vean cumplidos o por otra parte de una vez por todas y cumpliendo todos los trámites legales y que sean necesarios hacer un referéndum para terminar de una vez con la cuestión catalana.